Por supuesto, nosotros en la primera instancia, tengan en cuenta que esto fue en el mes de junio cuando se decidió abrir el turismo interno, nosotros no estábamos preparados en ese momento, teníamos que determinar los protocolos y de qué manera íbamos a hacer el control de ruta y todo el sistema de control que pudiéramos sostener y aparte ser muy coherentes con lo que estábamos planteándole a la comunidad. Nosotros somos más de 200.000 habitantes, cualquier determinación que tomamos nos genera muchas contraposiciones, le estábamos diciendo a nuestro habitante que no podían ver a su familia pero que sí podíamos recibir turismo interno. En el marco de que mientras nos íbamos poniendo de acuerdo en el sistema de protocolo con nuestros prestadores, la foto cambió. Comenzó a haber circulación viral en el Gran Mendoza y en esto nosotros le solicitamos al gobierno tener clara cuáles eran los puntos donde podía haber circulación viral para no complicar la economía de San Rafael. Nosotros hoy estamos a más del 60% de la economía está movilizándose y teníamos que encontrar ahora una solución para el turismo. Y por supuesto empezamos a elaborar una mesa de trabajo no solamente con cámaras de comercio y cámaras de prestadores turistas sino con las asociaciones de guías que también eran un sistema muy complicado. Y encontramos la fórmula. El municipio va a poner casi 10 millones de pesos, primero para el caso de los prestadores turísticos urbanos, digamos. Nosotros pudimos observar que inclusive en el Gran Mendoza la apertura del turismo interno no generó apertura de los hoteles urbanos porque tampoco se podían nutrir del turismo interno. Así que para ellos lo que hemos hecho es un sistema de compra anticipada de habitaciones que normalmente cuando no hay pandemia el municipio utiliza para eventos deportivos, para eventos culturales, para promoción turística. Así que lo que estamos haciéndoles es una compra anticipada a ese sector de hotelería y hospedajes urbanos. Y en el caso de las zonas rurales, de las zonas de ríos, perilagos, lo que hemos hecho es un sistema de promoción donde una familia va a poder estar dos días en una cabaña y el municipio en la promoción le va a abonar una noche al prestador para que pueda estar dos noches y una noche pagada por el municipio. En muchos casos hay prestadores que lo que vamos a hacer es tres noches de hospedaje en un buen complejo turístico donde el municipio va a pagar una de esas noches. En algunos casos el prestador paga la otra y el que va a la familia que se va a hospedar paga otra noche. En este caso por ahora es una por una. Una paga el municipio, otra paga la familia que ingresa. ¿Pero esto está sujeto solamente a residentes del departamento? Solamente sujeto por ahora a residentes del departamento, ya que el planteo que yo había hecho de nuclear a todo el sur de la provincia, que tiene condiciones virales muy similares, bueno, eso no se pudo lograr debido a que los demás departamentos dejaron abierto en su totalidad. Esto es en esta primera etapa y vamos a ir evaluando, porque creo que todos estamos transitando una situación incierta que va modificándose a cada momento. Bien. Pero por ahora los prestadores están muy agradecidos, inclusive a los guías de turismo, también le estamos comprando voucher a contraprestación para que realmente se puedan... Es un plan de sostenimiento, digamos. Sí, 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 totalmente. Pero es posible que San Rafael todavía goza de una situación que no tenemos detección de virus todavía aquí. Sabemos que en cualquier momento puede ocurrir. También sabemos que cuando estamos viendo la foto de hoy día, en realidad estamos viendo la foto de 15 días atrás. O sea que hoy puede estar ya alguien que no ha sido detectado, pero por ahora queremos darle movimiento a San Rafael en este momento y siempre con el cuidado de que no tengamos que volver a fase 1, como el caso de Jujuy. Ustedes no saben si lo vieron. Sí, 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 obvio. Jujuy abrió muy el turismo con mucha valentía en su momento, allí por el 22 de mayo, y el 19 de julio ya estaban en fase 1. No queremos que eso nos ocurra. Intendente, ¿cuál es la situación de los agentes de seguridad que tienen traslado permanente al Gran Mendoza? Bueno, hoy Tunuyán también tiene varios casos que tienen que ver con agentes de policía. ¿Cómo están manejando esa situación allí en el sur o la van a manejar? No, mire, hay un reclamo mío que lo venimos haciendo durante mucho tiempo y ahora lo hemos fortalecido, ese reclamo. Son 250 policías sanrafalinos que viajan al Gran Mendoza. Aquí se dan dos situaciones. Una es nuestro reclamo porque aumenta las probabilidades de la transferencia de la circulación del virus. Esto es realmente serio y nosotros estamos muy preocupados y hemos reclamado que ese sistema de transferencia no siga ocurriendo. Pero también tiene una arista humanitaria para ese policía. Porque el policía que tiene que cumplir a partir de las 8 de la mañana, supongámonos mañana a la mañana, tiene que estar presentado a las 8 de la mañana en el Gran Mendoza, tiene que estar desde la 1 de la mañana parado en la terminal de Únibu para ver si logra entrar en los dos lugares o tres que tiene gratuitos el colectivo. Después tiene que tratar de lograr poder entrar y pagarse, pagándose el pasaje. Y no siempre el colectivo cubre ese cupo. Así que uno los ve haciendo dedos en la ruta con un esfuerzo terrible. Cuando logró llegar a las 8 de la mañana a cumplir su servicio y a las 24 horas sale, también tiene una odisea para poder volver a San Rafael. Esto es una cuestión de lógica para poder cuidar ese recurso humano que es tan valioso. ¿Cuál es el pedido específico que ha hecho usted, Intendente? El pedido específico es que hasta que no haya una solución concreta para esos agentes que no sigan transfiriéndolos de zona en zona, de la zona sur al Gran Mendoza, ida y vuelta. ¿Ha tenido alguna respuesta? La respuesta, la única respuesta que obtuvo a partir de que yo le mandé una carta concreta y un pedido concreto al Ministro de Seguridad, no recibir ni de ministro ni de ningún otro funcionario, más que el jefe de la policía saliera por los medios acá diciendo que no había respuesta, que no se podía hacer nada. Yo creo que cuando no hay voluntad de modificar en función de lo que estamos viviendo, evidentemente no se está haciendo nada. Para nosotros es muy preocupante. Estaremos atentos entonces.